Dan gato por liebre, les ofrecen pantalones de marca, los engatusan con atractivos precios y reciben ropa usada y con hoyos. Las cámaras de Canal 13 documentaron cómo operan estos estafadores en la autopista Puebla Orizaba, altura de Amozoc, Puebla. En este caso se observa cómo unos compradores llegan en una camioneta blanca para reclamar, mientras que los vendedores se encuentran en un vehículo color gris donde al interior hay más bolsas con supuesta ropa nueva. Las víctimas descienden con una bolsa negra, enojados se las avientan en la cajuela y los cuestionan. Los estafadores, con actitud retadora, no saben cómo zafarse. Al verse acorralados recurren a las amenazas. Vuelven a aventar la bolsa sobre la camioneta, mientras las víctimas abren su unidad y al parecer esperan que les den una solución. Pero los muy cobardes se arrancan y los dejan parados. Lo único que logran es arrojarles una llave. Este no es el único caso. En redes sociales se han denunciado varias situaciones de este tipo. en el mismo punto. Que acaban de estafar a las personas, unos jóvenes acercan diciendo que les hablan de pantalones buenos y mil pesos por trece pantalones. Les enseñan uno bueno y de ahí en fuera les empiezan a vender esto. Es basura la que vende. Los shorts están hasta rotos, ¿no? ¿Cuánto pagó usted por eso? Mil. Me duele porque a mí me cuesta ganar mi dinero. Claro, claro, como a todos. Para que vengan unos ratas. Pero más, para que vengan todos los de tirantía, solo a novarle dinero a uno. Miren, patatas. Con basura. Rotos, manchados y a todos se los dan en bolsitas. Se los dan en bolsitas para que puedan ver que son nuevos, pero realmente pues no. Otra usuaria explica cómo terminó en la misma situación. Se baja mi hermano a cargar y todo y nosotros estábamos arriba del coche. De repente vemos que una persona se le acerca y le dice como que, amigo, ¿no te interesa comprar pantalones Clon de Levi's en 60 pesos? Y para esto, rapidísimo contexto. Yo recuerdo que en la universidad un maestro nos comentaba o nos decía que supuestamente las maquiladoras de los pantalones Clon de Levi's y eso estaban en Puebla, que según esto los hacían en Puebla y los mandaban a etiquetar en Estados Unidos. Entonces, como que sonó lógico, ¿saben? O sea, como que no sonaba tan descabellado que estuvieran baratos los pantalones. O bueno, al menos si fueran Clon de Levi's. Ante estos hechos, los expertos en seguridad recomiendan abstenerse de cualquier compra bajo esta modalidad, pues en un porcentaje del 95% se trataría de un fraude. En caso de que aún así tengamos la cosquilla de querer comprar, en ese momento el que nada debe, nada teme. ¿Y esto qué quiere decir? Que el vendedor deberá permitirnos abrir los paquetes de ropa. ¿Para qué? Para que en ese momento podamos constatar que estos paquetes efectivamente se encuentran bien. Nos dice, ¿sabes qué? No se puede abrir la mercancía, entonces en ese momento no hacer la adquisición de absolutamente nada y nos retiramos. Porque es la única manera, o las únicas dos maneras en que lo vamos a evitar, o no comprando o revisando la mercancía. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.